Música Oye si, de nuevo aquí Rodríguez para ti Tu sabes que cosa es el tacata Te gusta el tacata A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacata Tacata club Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata Que empiecen la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Romano esa pieza, tacata Oye, pa' la gente que le gusta el tacata Ahora digo, ataca bro Ataca yo el mío también Música 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 La gente bailando y tu bla 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 Que se hasta cayó, que qué basta ya Despierta el muchacho llegó el tacata Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Inventa una cosa nueva, la jao Tacata bro Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empiecen la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, taca-ta Que empieza la fiesta, taca-ta Te estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye, muchachito, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Ta-ta, ta-ta Dale, mamacita con tu ta-ta Dale, mamacita, ta-ta Dale, mamacita con tu ta-ta Dale, mamacita, ta-ta Dale, mamacita con tu ta-ta Dale, mamacita, ta-ta Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata, que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami, tacata, tacata Tacata bro Tacata, tacata, tacata Tacata, tacata, tacata Gracias.